Porque hoy es Navidad en pijamas ¡Qué gusto! Les presento a mi hijabito ¡Precioso! ¡Hola, precioso! ¡Échale ganas, Leonardo! ¡Échale ganas! ¡Ay, qué bonito! ¡No, dale! ¡El que sigue! ¡Oh! ¡Sí, que dieron también! ¡Oh! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Que resuelten los pagos! ¡Hey, bellas! Hoy es Navidad Casi no se nota, ¿verdad? Andamos navideños Andamos uniformados Porque hoy es Navidad en pijamas Allá en casa de mis suegros Y pues ustedes nos van a acompañar El día de hoy Quiero contarles que este año Llegó el niño Dios con nosotros Bueno, pues primero les muestro Que aquí hay dos cajitas Que esta, pues fue un regalo de mí para mí Es de dulce para las invitaciones Y es una agenda Que pues ya se las mostraré Más a detalle en mi Instagram Ya saben que ya les muestro todo Está padrísima Yo a esta me la pedí Y por acá Literalmente me llegó Así como que De regalo de Navidad Esto que viene de parte de Inovella Ya también eso se los mostraré A través de mis historias Me llegó un paquete más Que es de Dafne Ese se los estuve mostrando El día de ayer Que pues bueno Eso fue el día 24 de Diciembre Por ahí en historias De hecho ahorita traigo unos calcetines Que ella me obsequió Tal como les dije Ando estrenando Los calcetines De la Dafne Store Los calcetines Que nos estuve enviando Mi amiga Dafne Y pues yo traigo Mallas térmicas Porque soy muy friolenta Pero ahí están Los calcetincitos Pero lo que les contaba Es que llegó el niño Dios Dejó aquí unos regalitos Que son para Unos niños preciosos De la familia Y pues Hoy los vamos a entregar Algunos no personalmente Pero pues Así las cosas Vámonos Hola Samantha ¿Te acuerdas de nosotros? Nos viste en el bautizo ¿Te acuerdas que nosotros Fuimos los padrinos De un bebé Al que viniste a la fiesta? Yo soy Claudia Tía de Alex Y él es mi esposo Juan Carlos Y te queremos contar algo El niño Dios Llegó aquí a la casa Y dejó un regalo para ti ¿Quieres ver qué te llegó? Ojalá te gusten Porque Pues si al niño Dios Aquí los dejó Yo creo que porque te conoce Bye Adiós Hola Yeretzi ¿Te acuerdas que nos conociste ayer? Yo soy tía de Divier Y él es mi esposo Y yo no sé cómo pasó Pero te cuento que El niño Dios Dejó algo para ti En nuestra casa Y como Pues ya no te pudimos ver hoy Pues te mandamos El regalito Esperamos que ya lo hayas recibido Pero De todas formas Aquí te muestro que Ojalá te guste Hasta la Walmart En pijamas vellos De regreso a la casa Porque Se nos olvidaron los regalos Del intercambio de hoy Mala suerte Quedamos Quedamos Muy emocionados Nosotros salimos Que los regalos De los niños Y que amonos Y que vamos a la Walmart Porque hasta llegamos a Walmart Así En pijama Y toda la cosa Llegué Por ahí Algo que nos hacía falta Y Unos yogurts Y Pumbalé Que nos damos cuenta Que no traemos los regalos En el intercambio de hoy Así que De vuelta a la casa Bring nos un figgy pudding Oh Bring us un figgy pudding Oh Bring us a figgy pudding Bring us un figgy pudding And a cup of good cheer We won't go sun Until we get some We won't go sun At a night Until we get some We won't go sun So We won't go sun So bring sun Out dear comfort Good timings Put lá For baik For baik For baik and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year estás a gusto me estorba humo ahora póntelo ahora ponte aquel ese primero si sabes? a ver así está te lo pongo? pásamelo pues ven yo no voy a bajarme de la cama sin zapatos ven me bajo mi zapatos y yo voy a poner mis andales y me ayuda anda yo lo que trae quiesito te lo pongo? ahí va o te quito el otro no sabe bien que quiere ese ese? ese? ahí está ahí está te lo pongo? o te quito ese? te lo quito? a ver este hay que guardarlo hay que guardarlo ahí están guardados ahí están guardados ay me quedo ese maestro ay que muy difícil casi casi entonces para qué? para qué me senté aquí si no me ibas a ayudar ya casi ya te ayudé ya te ayudé y le ayúdame tío por favor guau qué gusto ahora te lo pongo no? no te lo pongo y no te poniendo las patatas todas sudadas me desolgaste un montón sí sí y caminaba así se quedaba como fiat vas por abajo y hacia la señal que el zapato ya se lo quitamos me da mayor bajan 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 qué guapo qué guapo así así las manitas atrás qué estilo qué guapo ay qué guapo ya no ya no todo está bailando a tu tío 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 Te está preparando ¡Ah! ¡La cabecé! ¡Se me hizo botonando! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Precioso! ¡Hola, precioso! ¡Hola, madrina! ¡Hola, precioso! ¡Hola, precioso! Les presento a mi hijadito Y al madrino Y al hijadito tan precioso ¡Tan precioso ese bebé! ¡Tan precioso! ¿Quieres ir con tu madrina? ¡Ay, madrina! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Mira! ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡No sabe ni qué ver! ¡Mira! ¡Mira qué es esto! ¡Tócalo! ¡Ay! ¡Qué seriedad! ¡Qué seriedad! ¡Eso está de tu tamaño! ¡No, no, no! ¡No, ese no! ¡Ahí está, pues! ¡Ese no! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? Oye, ¿estás enojarro? ¿No te gustan tus regalos o qué? No, madrina Los odio, los odio, madrina ¿Este sí o no tampoco? ¿A ti está mi barriga? ¿Qué quieres? ¿Te gusta? No, ¿verdad? ¿Ese sí? ¡Sí le gusta! ¡Eso es lo que anda bien! ¡Bien este desvelado el chamaco! Y no sabe ni qué de tanto juguete que tiene Ahí está su madrina Con su ahijado Leonardo ¿Verdad, Leonardo? ¿Qué apuchó? ¿Me acasó a llorar? ¿Qué apuchó? ¿Ay, te lloró? No, lo acostábamos y dijo que no Que acostado no ¿Cuál quieres? Pero no sabe ni cuál quiere Ay, mira, qué bonito Con texturas, para que los conozcan Este me gustó a mí mucho A mí me gustó este ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! Ay, qué delicioso A mí me gustó este ¿A ti? ¿A ti también te gustó? No, dice que no Ninguno me gusta Ninguno Ninguno Eres tan asombroso Cuchita mocha Cuchita mocha ¿Tienes sueño? Cuchita mocha Sí, dirás, está durmiendo Cuchita mocha Se le ve en el pestaño cuando tiene sueño Cuchita mocha Cuchita mocha ¡Ay, qué precioso te ve! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Eres Santa Claus! ¡Ay, muy bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué precioso! ¿Qué? ¿Se manchó? No, no, no. Te describió como uno de sus hermanos. No puede ser. Te quiere como mi hermano. Ahí va. Ahí va. Que lo destape, que lo destape. Rápido, rápido. 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 ¡No, gordo! ¡No, gordo! ¿Por qué no te asocié yo, gordo? Ahí está el cuchillo. Son unos Ultraboots 21. ¡Ah, no manches! Zapatos que tienen nombre son caros. Están bautizando. No manches, tienen guacamole. No saben acordar, ¿eh? No, los vas a... Ya. El chui, el chui. Empezó. Mis ahorros, mis ahorros. Es tu regalo. No seas lechado. ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Ay, qué vencero! ¡Bien! Es tu regalo, hermano. Tienes que pegar tu regalo. Es tu regalo. No manches. No manches, yo creí que eran los tenis así. Un tenis de perrones. No me tocó, Samantha. Un abrazo bien. La foto. ¡Tira ese tenis! ¡Bien! 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 ¡No voy a casa! Oye, ¿cómo se llama esa pintura? La oreja del Van Gogh. No. Ah, ¿se supo? No, no la oreja del Van Gogh. 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 A ver, ¿de qué estás haciendo, gordo? Este ya ahora sí es el del intercambio. ¡Bien! ¡Bien! ¿Pero qué es eso entonces? Una punta. Es que le faltaban 20 pesos y dijo... ¡Bien! 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 Y deb Room ¡Cuena cafetera porque llega a dormir a trabajar! Systemasura para que ponga café. Esos son mensajes, eh? ¡Víjole! 들 officer zella la mesa... ¡ JA! JA! Hey, ¿qué pasó que pasó? ¿Qué pasó? ¡ kidney module gusta! ¡Ya sabía, pinche! ¡A ver, a ver! ¿Qué te regaló el pinche tío? A ver, yo te perdono. A ver. Ahora sí, los tengo. A ver, los pones. Oye, esos están bonitos, esos, ¿eh? Sí, están. Los bustos. Los bustos. Los botas, los ultra bustos. Esos. Luego te los pones, el siguiente. Ya, ya. 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 Casi, casi le hace. Deja ver cómo se siente correr. Y vamos. Aquí la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Eso es un complote! ¿Qué mal? Si es broma, mira. Si es broma, dice. A ver, vamos. ¡Bien! 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 A ver, a ver, a ver. Eva, ya no, para el 29 ya tienes como para fumarte. Ya tienes para echarte un baño con ese. Jefa, ¿le viste el golpe? Me tocó Claudia. Ándale, a ver. Este es un complot. Jefa, ¿cómo que si? A ver, si no te equivocaste. Foto, Cecilia. Foto, acá. Rompelo, rompelo. Rompelo, rompelo. Rompelo. Rompelo, rompelo. A ver. A ver, López. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Al parecer. Oye, Gordo, no te me estaría de trabajar ahí en... Ferrari. Cuadra. Ahí en, aladito tiene cuadra. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ándale. Así como me gustan. No, 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 no. ¿Cómo? Ay, son muy bonitos. Grando, ¿no? Claro. Sí, para que cuando se enoje, se los avita de fondo. Se les duela. Se ven pesados, no manches. Se les duela. Gracias a la verdad. Muchas gracias. No. ¿Quién sigue? Es alguien que tiene lentes y se ha perdido 20 kilos. Es el protagonista. Ya, ya se se ronchó. Se se ronchó. Pero, pues, rompelo. Rompelo. A ver, a ver, rompelo, rompelo. Rompelo. Son los tenis, son los tenis. Son los tenis que fueron allá a comprar conmigo. Eran esos que me midieran. Rompelo. Amazon devoluciones, son de las cajas sorpresas. Sí, de las que venden a un dólar. Las que salen en un hotel. Las de mi jefa, la mamá. Gordo, 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 tranquilo. Está lleno de hierro, hierro, hierro. Sí, de las bolquitas de ahí. Está bonito este. ¿Sí, manches? Sí. Sí. Ay, no sé. Oye, ya me hacía un falso. No. A ver. Güey, pero las compraron cuando todavía pesabas 20 kilos. Madre. Una disculpa, sí. Sí, que te las arregle mi jefa. Ah, gordo. Ay, cabrón. Ya tienes para boda. Ándale. No, María. Te las compro, Chuy. Ay, está gordo. Ay, te quedo. No, pues a otro, ¿quién abre? Ahora sí, tu hijo. Ahora sí, ¿a quién le da? Más bien, él, ¿a quién le va a dar? Él, deja que termines de abrir su regalo. No, no, a Samantha no la dejaron, Edad, no. No, ya, que siga. Con la manita. ¿A quién le tocó? ¿A quién le vas a dar? Apunta con el dedo. Vale. Le tocó el padrino. Ah, ¿el padrino de quién antes de...? ¿Yo? No, 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 no. Que lo abraza su padrino. A ver. A ver. No lo puedo creer. No puedo creer. Me tocó ser su padrino. Ándale. Ándale, ándale. Y ahora tienes que abrirlo con tu y Leonardo Es el reto Gracias Ándale, gracias Le emociono más que le he dado El regalo que le dio, yo creo ¿Qué le dices a tu padrino? ¿Qué le dices a tu padre? Mira si me hubiera llamado Ferragamo Se llama Charlin La feria de los tenis ¡Muy mami! Esto es chido Otro tenis sucio ¡Casi! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Qué manchado! ¡Se manchó! Bueno, pues por lo menos ya tienes arroz para esta semana Arroz progreso ¡Progreso! ¡Vas progresando! Mira ese es de manchadito Te dije Juanca, te emociono más que te hubiera dado... Ya, quédate con Leonardo, yo digo Yo sugiero ¡Muy mami! ¡Muy mami! ¡Muy mami! ¡Muy mami! ¿Qué es? ¡Copiando ideas! ¡Muy mami! ¡Muy mami! ¡Se pusieron de acuerdo! ¡Ándate! ¡Muy mami! ¡Muy mami! ¿Tú los escogiste? ¡Gracias! ¿Tú los escogiste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Pero ya mía a qué horas! ¡Yo empecé! ¡Uy sí, muy padre! ¡Pero ya mía a qué horas! ¡Mi ahijado! ¡Mi ahijado! ¡Mi ahijado! ¡Qué suerte! ¡Me tocó el papá del ahijado! ¿En serio? ¿Tú eres el papá del ahijado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay hijo! ¡No te conseguimos! ¡Haz el papá mejor! ¡Ahí está! ¡Zucajota! ¡Gotemos! ¡Ah! ¡Es una despensa mamá! ¡Es una despensa mamá! ¡Es una despensa mamá! ¡Es una despensa mamá! ¡Y unos pañales y leche! ¡A marrón! ¡Ya lo vi! ¡Ya huele a piel! ¡Ándala! ¡Ya huele a piel! ¡Que te lleven al aeropuerto! ¡A ver! ¡Este pasajes! ¡Ya huele a miel! ¡Rópele! ¡Ya huele a piel! ¡Rótelo! 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 ¡Pañales! ¡Pañales! ¡No quiero robar! ¡Ah, me le pese! ¡Puro Tichis! ¿Quieres una bosa? ¿Te falta aire? Te dije... quiero unos zapatos de JB ¡Ah no! a él le falleó debido de haber puesto ah, de señor de las lomas son Ferragamo, ¿verdad? son, ¿qué número son? soy licenciado valeriano gracias ¿quién? de Leonardo ¡Andale! ¡Qué fuerte! ¡Andale! ¡Andale! a ver, usted si lo va a abrir con él ¡Andale! ¡Andale! él dice, si lo quiero yo no salgo de aquí ¡Andale! ¡Ah, pinche perro! ¡Andale! ¿Qué pasó? ¡Andale! ¡Andale! ¡Ay, hijo de la! ¡Mira nomás! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ya rompelo! ¡Miren! ¡No lo sueltan! ¡No lo sueltan! ¡Miren! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve! lo que tiene. Qué bonito, qué bonito. Leonardo ya ocupó un cuarto de juguete. Leonardo ya sabía que le iban a regalar. No, lo escogió. Y no lo soltaba. No, no lo soltaba. Ándale. Bravo. Dice, oh, esto vale más. Le gustó más mi regalo. Bravo, se cerró otra vez. Otros zapatos, ándale. Otros zapatos usados. Déjame ver a dónde le puse el nombre ¿A quién le tocó? La J de Juan Carlos. Doble. A ver, a quién le tocó. ¿No tiene huevo? A ver. ¿También está dolente? ¡También arroz! Karina, ya, ya. Ándale, la mamá se la echó. ¿Por qué se me olvidó? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver, a ver, que lo destape, que lo destape! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Que lo destape, que lo destape! ¡A ver, a ver! ¿Qué le damos a tu mamá? ¿A que viste? ¿Qué es un telato? ¡Ah, dale, otro arroz! ¡Ay, no! ahhh gracias díételo a lo mejor no te quedan son 5 ese día dijiste que era 5 si era 5? a ese día que fueron a verlos a veces es ahí 5 y 4 y medio a veces el día si el día es caluroso se dilata el pie si es frío se contrae vamos a comer está acomodándose y me tocó Alex ahhh caray ahhh chica como? como que le tocó Alex y mi hijo que le había tocado Juanca jajajaj ándale fíjense ábrelo estas son las caras esas te lo encargo las camisas de presa de presa de presa de presa de presa ah gordo eso de presa gracias gracias ah si no te quedas bajo de peso si no te quedas bajo de peso que tal que esta diciendo que te quedes muy grande le cortamos al lado a mi me tocó una persona que escogió Ceci a ver que escogió Ceci que es loco a veces no es enojar jajajaj y que va si soy yo no mire le mando infeliz con mi regalo mira la mamá todavía bravo una plancha jejeje con la carretera ábrelo 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 a ver que damos que era de 500 yo no se de 150 jajajajaj a ver a ver a ver ahí voy ah un perfume Versailles que lo que pasara de 500 que iban a repartir yo lo se si le gusto ahí el regalo del aire le gusto el aire alguien que hago enojar todos los días que vengo que vengo eso que sorpresa nadie se lo esperaba a ver agárralo con el tiempo entonces ábrelo con cuidado porque te amenazó a los federales para que vengan a ver si tiene bomba para que tenemos salsa hueso a ver a que huele se va a caer la botella a ver está con la cola para arriba a ver a ver a ver es maestro no 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 la llora de la emoción fue demasiado no 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 ni esa ni la no sí 4 media a No me acabo de avisar, pero me alabas. Ahí está. ¿Qué es este? No, dejámoslo. Ándale, consultorio. ¡Déjalo! Estas ingenieros también. ¿Quiénes? ¡Ay, caray! ¡Ah! ¡Veos! ¿Dónde quedes? ¡Veos! Ah, ¿cuántas de bibliotecas? ¿Varias? ¿Veas? ¿No me tienes? ¿De qué es eso? Es que es eso. De hecho, es que para un poquito, ¿no? Para recoger cosas, ¿ah? Me hace 36 meses. ¡Oh, dale! ¿Cuántas cosas para jugar? ¿Ven más? ¿Cuál? 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 ¿Qué es eso? ¡Veas! Nosotros se las recibimos re tapados para que no se desesperaran. Y no creímos que fuera a abrir regalos. Perdísimo, así. ¡Que los vea! Con mi ahijado Se le tocó que me dieran el intercambio Una bolsa de arroz Ahí está mi regalo Arroz progreso, un kilo Aquí no lo puedo abrir porque está chulla aquí Agárralo Suéltale Ya se fue gordo Suéltale Que le suelte Suéltale Ay eres mi maga Ya, adiós Ya, no ¿Qué andas haciendo travieso? ¿Qué andas haciendo? Están agarrando esto o me anda ahorcando Él es ahorcando ¿Te cambió? Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo ¿La leche caliente? Ya se acabó La leche La del agua caliente Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Ayijado ¿Qué hago eres, eh? ¿Pero si te dios la otra nota? ¿Eh? Si te dios la otra nota Si, aquí está el pañalero ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Qué flexible! ¡Qué flexible! Ay, esos piecitos Ay, esos piecitos Tocaba al padrino vestirlo Porque no lo había vestido A ver, a ver, a ver ¿Cómo díselo? A ver Ay, eso le queda grandito Ay, no sé Ahí está Ay, qué precioso Ay, qué precioso Ay, no es cierto Esta arriba no le queda Ay, qué precioso Ay, y el padrino todo cansado No tienes una paja Por tu espalda Ya llegó el transporte Ya llegó la limusina Otra de clave Ahí va Una, dos, tres Seis 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 Seis, no Siete A lo que chui Once Rápido chui Seis Ahí, que caiga el charlite Luego tengo Ocho Ocho Seis, no Ocho Ocho Cinco Siete 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 Oye, ¿cuántas gente cuando me ha dado a mí no me tocó? Porque el Lolo saque siete Seis No Diez Once Seis Seis Cuatro Seis Cinco Doce Once Siete 9 11 7 4 7 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 11 11 9 6 9 7 11 11 7 5 7 8 7 8 5 2 9 4 10 11 5 9 8 Seis Cinco O doce Ocho Tres Cuatro Dos Seis Seis Ya lo tienes que abrir Ocho Cinco Dos Dos Pero tú puedes Seis Cuatro Ya no te puedes Tres Nueve Une Une Deja Un 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 En ¡Gracias!